Oye ven acá, esa mujer me está mirando verdad, desde que yo entré, los ojos está en mí, mira pa' allá papi, te lo dije, a ella me la voy a llevar. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita, la llevo a mi casa, le rompo ese culo que la mando ahorita. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo que la mando ahorita. Tu mujer me dice que yo le meta cuando tú te vayas, porque soy el que se la estalle, quiere repetirlo conmigo, por eso lo calla. Ella quiere que le meta atrás en todo el su cuarto, por eso es que siempre la balazaban, nada. Cada vez que yo me escapo con ella, tú siempre la llamas, pero es que ella siempre la se la hacen en nada. Y lo hacemos en secreto, porque nadie tiene que enterarse, que tú y yo nos vamos por un lugar, secreto donde nadie nos va a poder encontrar, y te voy a martillar, y mi número es bien duro pa' gritar. No paso y percoces, lo hacemos en diferentes poses, de madrugada hasta las doce, pero si no quieres chingar conmigo mi amor entonces. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo, te la mando ahorita. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo, te la mando ahorita. Ahora te la mando, que la baby se meta en el baño. Anoche la puse en la cama, le tiré la leche en la cara, tú sabes que mala me dice, que a ti te mando pa' tu casa. Que llega mañana, que no la esperes, que está con el nene, le gustan mis penes, la baby se viene. Eso a mi me gusta, como me lo chupa, no mucho que disfruta, yo te como a ti la cuca. Quédate quieta, ábreme la pierna, tú bebes mi feca, yo te meto cegueta. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo, te la mando ahorita. ¿Qué carajo tu mujer me está mirando? Me dice que me quiere ver en el carro, se quita la ropa, me quita la mía, se pone loquita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo, te la mando ahorita. La llevo a mi casa, le rompo ese culo, te la mando ahorita. ¡Suscríbete al canal!